Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo estoy muy bien y bienvenidos al primer capítulo de LocuraCraft Galáctica. Ya saben que es una nueva serie de LocuraCraft, LocuraCraft temporada 2 y es Galáctica, ¿no? Bien, les diciéndoles que antes de este video hicimos un live stream en el canal de Manu, en el cual yo no estuve hasta la última parte. Y bien, decir que mis compañeros han hecho todo esto y vamos a darles un recorrido, ¿no? Veamos a ver, aquí tenemos nada, aquí tenemos lava, bueno aquí se cae lava, hay un poquito de lava. Y bien, tenemos bastantes cosas pues para sobrevivir, como ustedes saben al principio no vamos a sobrevivir todos juntos. Aquí en esta área tenemos oxígeno, como pueden ver, creo que es aquí, ajá, oxígeno. Y esto se tiene que abrir, aquí está, Dios mío, vean qué hermoso es esto. Dicen, no deben estar las dos puertas abiertas al mismo tiempo. Antes de ser, ok, perfecto, tener el dos a tope, perfecto, me parece muy bien. Y aquí está, como ven ya empezaron mis compañeros, lo cual yo no había grabado nada y me sentí un poco mal ya que pues no he grabado absolutamente nada. Como ven tenemos bastantes cosas que habrá que sacarlas. Aquí tenemos bastantes sobres y tal, ¿no? Todo esto, pues mis compañeros lo han hecho a lo largo del tiempo. Y yo también voy a poner mi aportación, la cual la haré en este capítulo, ya que no sé, no había grabado nada y hay un hype enorme con esta serie. La temporada 2 de LocuraCraft, pero tranquilos que aquí está, aquí está, LocuraCraft regresa. Estamos en la luna, ya no va a ser lo mismo. Bueno, ya tengo que reconstruir el templo del suscriptor, ¿eh? Porque alguien me lo dijo por ahí, que me habían dicho en los comentarios, Latin. Como el templo del suscriptor se destruyó y yo nunca estuve, ¿harás otro? La respuesta es sí, amigos. Voy a volver a ser un templo del suscriptor. Pero obviamente da el tiempo al tiempo, ¿no? Acaba de terminar la temporada de LocuraCraft. Y bueno, habrá que esperar tiempo. Si escucha gente hablando por detrás de mí, es que estoy grabando con la puerta abierta. Ya que con la puerta cerrada, no sé por qué, pero me va bastante lag el servidor. Ahorita me va bien. Claro, me va bien y tienes lag, ¿sabes? Ok, volví a entrar al servidor. Bien, le di a 8, perfecto. Y como pueden ver, aquí hay un triángulo Illuminati, aquí dice Galáctica. Y hay diferentes tipos de árboles. Bien, pero ¿qué quieres hacer tú, Latin? Yo quiero hacer algo que nadie me ha hecho de momento. Que es hacer una plantación de esencias de experiencia. Ya que pues hace falta realmente... La experiencia es algo que nunca sobra. Y a ver, vamos a ponerla... ¿Se puede poner aquí? Creo que solo se puede poner en tierra. Es un poquito molesto eso, pero bien, habrá que hacerlo. A ver, uf, Dios mío, lag. A ver, vamos a romperlo. Ahí está, perfecto. Ven aquí. Perfecto, mía. Y a ver, creo que tengo algún tipo de bloque diferente. A ver, tengo Reforced. Bueno, creo que voy a agarrar algo de Coble. La Coble nunca sobra realmente. Eh, mi mochila, aquí está. No sé por qué pasa esto, de que cuando voy cayendo pasa eso. Pero bueno, a ver. Lo primero que vamos a hacer es romper todo esto de aquí. Porque ocupamos cambiarlo por Coble. A ver, a ver, uf. Alguien ya... Eh, eh, eh. Dios mío. Esto es demasiado. Ahí está. Vamos a romper todo. Ahí. Y aquí vamos a ponerlo de Coble. Y ahora después de ponerlo de Coble. Eh, me caigo. Así, bastante bien. Así. Esto por aquí. Así. Y... Y aquí estamos listos. Decir que tenemos que explorar el espacio. Porque me han dicho que hay cosas geniales. Decir que si ustedes conocen algo de este mod. Porque yo no conozco casi nada. Me lo pueden dejar en los comentarios, por favor. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer con la piedra lunar? Que yo sepa no se puede hacer nada. Utility. Utility. Vean, pues sí se puede hacer algo. Moon. Chessor Reed. Dios mío. Hay bastantes cosas, pero bien. Ya ustedes, espero que me lo pongan en los comentarios. Eh, ya saben que yo leo todos los comentarios e intento contestarlos. No siempre los contesto. Por diferentes razones. Por ejemplo, si dicen en latín, saludame o algo así. Mmm... No... No... No lo suelo contestar a esos comentarios, pero bueno. No los contesto. No porque no los voy a saludar. A mí no me importa saludarlos o no saludarlos. Eso... Espera, déjame ver si tengo lag. Creo que tengo un poco de lag. Dejen arreglar el lag y vuelvo. Ok, bien. Ya puse esto. Se ve un poquito así. Bonito. Eh... Será algo funcional. Es lo importante aquí. Y bien. Ok. Esto yo creo que lo recogeremos fuera de cámaras. Eh... Me está sacando mucho el server. Decir que desde que pusieron la actualización de la luna me va horrible el server. Ya... De hecho, podría decir que es uno de los motivos que no grabo. Porque no sé. Simplemente no puedo. No me da la opción. No, no es que no me da la opción. Eh... Simplemente no sé. No puedo. No me lo puedo permitir, vamos. Y bien. Aquí hay un fast travel. No sé a dónde llevará. LOL. Se llama este. Ya no tengo fast travel. Topoca sentada. Overworld. No voy a ir. ¿Por qué no? Y bien. Vamos a dar una vuelta. Es como un tour de lo que han hecho. Aquí tenemos esas cosas que no sé para qué servirán. Todos los tipos de árboles. Y bien. Ok. Entonces yo... Se supone que... Vamos a ver qué podemos hacer dentro de la... De la... Base. Porque en la base se supone que hay bastantes cosas que hacer. Dejen... Checo el lag. Tengo que estar checando el lag bastante seguido. Y... Ok. Se entra por acá. Aquí. Por esa entrada. Ábrete. Ahí está. Ciérrate. Ábrete. Ciérrate. Perfectísimo. Dios mío. Este es el mejor mecanismo que van a encontrar en la vida. Aquí ábrete. Bien. Aquí un pollo murió. No sé por qué murieron. Yo puse dos pollos aquí. Ovejas, lana. Tenemos bastantes cosas. A ver. Tengo que hablar más fuerte porque atrás de mi gente hablando. Y... Y Dios mío. Ores estos. Está bastante bien. Horno natural. A ver. Vamos a sacar cosas. Tengo bastantes cabezas de Wither. Que ya en un futuro... Podremos matar Wither, supongo. Vamos a ver qué podemos usar aquí. Tengo... Glowstone. No tengo mucho. No tengo muchas cosas. Decir que la de Scrafting Table la quitaremos del server. Mira, podemos hacer un beacon. Vamos a hacer beacons. Vamos a hacer un beacons. Porque creo que ninguno de mis compañeros ha hecho beacons. ¿Qué me sobra más? Creo que lo que más sobra... Es el diamante. Si mal no estoy. No, es que el diamante no sobra. Nunca sobra el diamante. Veamos aquí. No, ese es de Pokebolas. Sí, es de Pokebolas. A ver... Esto de aquí. Esta. Esta es la que hicimos en el capítulo pasado. Bueno, en el capítulo pasado. En la temporada pasada. Aquí que tenemos... Además de lag. Dios mío. No, sí que nos sobra el diamante. Creo que le voy a hacer el diamante mejor. Porque sobra más. Bueno, voy a sacar un stack de hierro. No, mejor... No, no, no. Puro diamante. Y que supongo que con esto nos dará. Espero, creo, quiero pensar. Y a ver. Ábrete. Ciérrate. Ahí está. Perfecto. Vamos a ponerlo así. Tal que aquí. Yo creo que aquí estará perfecto. Y bien. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro. No recuerdo... Nunca me acuerdo de cuántas son. Creo que son de... Así. Creo que es así. Hasta así se puede. Ahí. Y ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, estamos bien. Perfecto. A ver. Vamos a llenar todo esto de diamante. Así. Así. Todo esto de diamante. Dios mío. ¿Cuánto diamante? En serio. Ese es un desperdiciadero de diamante. Pero bueno. No importa. El diamante nos sobra. Ya saben que nos sobra. Y esto yo lo pongo para mis compañeros. Que sé que van a ocupar todo esto. No sé para qué lo puedan usar. Pero bueno. Yo les dejo todo esto de diamante. Básicamente yo lo estoy regalando a la comunidad. Que está bastante, bastante bien. Deacons así no vienen nada mal. Y menos en la luna. Que quién sabe que nos encontraremos. Antorchas apagadas. Como no hay oxígeno. No hay. No hay. Es como se dice. No hay fuego. Y por donde estén no hay antorchas. Así que hay que usar antorchas de glowstone. Por si alguien se preguntaba que por qué las antorchas son amarillas. Eso lo rompemos. Así. Y esto por qué no funciona. Debería de funcionar, ¿no? Bueno. Aquí lo dejamos mientras Warframe. Hayes. Jamboost. ¿Por qué no? O tal vez en el uno no se pueden poner Peacons. Oh. Oh. Soy tonto. Eres hermoso. What? What? Eres hermoso. Bye. No sé. No entendí mucho. Pero bueno. Me falta más. Más diamante. A ver. Sacamos esto. Y. Ok. Más. Diamante. Creo que con esos 36 me va a bastar. Espero. Sí. Esto era. Era esto. Así. Y. Así. No sé qué pasó con Warframe. ¿Dónde me dijo? La tienda es hermoso. Bye. Pues habrá que verlo. Habrá que hablar con él. Y. Dios mío. Este diamante es demasiado. Es demasiado diamante lo que estoy dando. En serio. Cuando termine. Voy a. Cuando. Bueno. Cuando nos separemos. Supongo que lo. Quitaré. Porque es mi diamante. Ya sabes. Yo primero súper caritativo. Y ahorita. No. Me lo voy a quedar yo. Porque es mi diamante. A ver. Todo este diamante. Lo quitamos. Todo esto. Todo. Todo. Todo esto. Esto ya no lo ocupo. Solamente el diamante. Y. ¿Cuánto diamante podemos craftear? Solo 20. En serio. No vamos a poder craftear casi nada. Bueno. A ver. Vamos a una mesa de crafteo primero. A ver. Vamos a pedir. Dejen peor Skype rápidamente. Al lado de comprar. Si alguien. Ok. Bien. No entendí mucho lo que pasó con Warfare. Pero bueno. Que se cierre. A ver. Ciérrate. Ciérrate. Bueno. Creo que no se va a cerrar. Ya se cerró. Y. A ver. Tú. Ábrete. No sé cómo se para que se abra esto. Ábrete. Ahí está. Ábrete. Ahora sí. Mesa de crafteo. Aquí está. Y esto va así. Dos diamantes. Dios mío. Nada. Nada. No detienen los ores. Aquí está más diamante. Que al final de cuentas es diamante para todo. Así que no se puede quejar nadie. Veamos. Nada. 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 Cerrada. Sesenta diamantes. Perfecto. Y. Esto lo convertimos en diamante. Ahí está. Siete diamantes. Y. Ahora sí. Podríamos salir. Ciérrate. Ahí está. Cerrada. Y. Abierta. Siete. Más. Que Dios mío. Esto es demasiado. Creo que. Todo este. Todo este gasto de diamantes. Se merece un like. Ya sé. Que pido likes para todos. Pero bueno. Un último stack de diamantes. Todo sobrado. Saben. Pero es todo el diamante que conseguí en toda la serie. Así que no es tan sobrado. Probablemente lo cambie por hierro. O conseguiré más diamante. Uno de dos. Esto lo quito. Eh. Adiós. Dije que lo quito. Dije que lo quito. Dámelo. No es que no me lo des. Pero. Yo sigo poniendo. Bloques. Beaconator. Tengo un logro. Que es el Beaconator. Y bien. Aquí está. Ahora sí podremos. Ponerlo. Yo creo que. Lo primero que vamos a hacer. Es regeneración. Y fuerza. La fuerza sirve. Es más. No. Ya sé. Fuerza 2 o regeneración. Uf. A ver. Primero que nada. Haze. El Haze. Haze 2. Esto es de siempre. De toda la vida. Haze 2. Es de toda la vida. En serio. No saben lo mucho que ayuda Haze 2. A ver. Ahora vamos a poner aquí. Probablemente Speed 2. Speed 2. Vamos a ver si nos da Speed 2. Aquí. Fuerza o Resistencia. Yo creo que Resistencia 2. No. Resistencia 2 no. Va a ser Jambus. Fuerza 2. La fuerza 2 ayuda más. Y por último. ¿Qué es mejor? Resistencia o... Resistencia. Porque el Jambus ya tenemos. Así está. Regeneración. Y... Esto. Resistencia. Ahora tendríamos que tener super saturado todo. Ahí está. Ya aporté mi parte para la parte... Para LocuraCraft. Vean. Y... No se imaginan ni cómo vamos a picar. Vean cómo picamos ahora. Dios mío. Deben de amarme los de LocuraCraft. Deben de amarme. Bien. Igual ya tenemos... Un Triángulo Illuminati. Esto es... Es obra de los... Aliens. Ok. Y habrá que poner más cosas. ¿Esto quién lo puso? Pues sabré quién lo puso. Pero bueno. Entonces chicos. Esto viene siendo la segunda temporada de LocuraCraft. Podríamos decirlo... Llamarlo como episodio piloto. Aunque aún no termina. Tengo planeado hacer... Algunas cosas. Por ejemplo. Quiero terraformar todo esto. Así. Romper todo. Todo. Dejarlo como... Extra plano. Pero eso... Obviamente va a ser fuera de cámara. Ya que no quiero que ustedes... Vean cómo hago esto. Ya sé que puede ser un poquito aburrido. Pero bueno. Es lo que hay. Yo tengo que hacerlo. Y más que nada por... Por diversión. Así que voy a ponerme a jugar un rato. Y vuelvo cuando tenga algo. Bueno. Así va quedando. Llevo ya un rato de picando. Yo creo que no se pueden ver las estadísticas. Porque va a petar esto. Ok. Supongo que no se pueden ver. Pero vean. Se pueden notar un poco. Porque desde aquí empezaba la montaña. Todo esto era montaña. Todo esto era montaña. Y ya lo quité. Ahora solamente queda esto de montaña. Y como pueden ver. Estoy cambiando todo este piso. Es mucho trabajo. No es... Realmente es bastante trabajo. Así es mi aviso con el servidor. Y bien. Yo creo que está bastante bien. No sé. A mí me gustó cómo está quedando esto. Creo que tiene futuro para hacer como bastantes proyectos aquí. Wee, 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 wee. Ok. Y bien. Ups. Mucho ruido. Ok. Entonces yo creo que más adelante seguiré poniendo bloques. Y quitando porque quiero quitar toda esta montaña. O sea, quiero quitar todo esto de aquí. Todo eso tengo pendiente. Todo esto. Esto, todo esto de aquí. Todo eso que estoy caminando. Lo voy a quitar. Todo, 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 todo eso. Todo esto, todo esto. Hasta llegar como por aquí. Más o menos por aquí lo voy a dejar. Pero, Dios mío. Tengo bastante trabajo por encima. Y, Dios mío. Pueden ver mi conexión a internet. Así que... Bien. Este fue un capítulo cortito de locura. Que fue como un capítulo piloto. Ya que como es el inicio de temporada. A ver, vamos a decirle a Hiko cuál es el fast travel de la luna. Porque va a medir. Ok. Aunque supongo que le falta bastante a la serie. Obviamente ese es el primer capítulo. El episodio piloto. El de LOL. Y, bien. Creo que eso. Se nota el cambio. Tendré que poner más antorchas y tal. Bueno, yo soy Latin. Y espero que les haya gustado mucho este capítulo. Como es el capítulo piloto. Quiero que me dejen en los comentarios. Que quieren que haga el próximo capítulo. Y los demás capítulos. Porque esta serie recuerda que va. Ups. De lo que ustedes quieran. Así que nada. Un capítulo cortito. Pero con mucho trabajo por detrás. Y nada. Yo soy Latin. Y hasta el siguiente video.